hermanos muchos de ustedes me conocen después de todos los años que yo estaba activo en operación libertad venezuela como saben nos retiramos porque el régimen implementó holo de amor genocidio por hambruna y después llegó la pandemia y después de la pandemia yo me fui a cúcuta para ver qué había pasado allá y me secuestraron los helenos ejército de liberación nacional dato curioso yo canté gloria al bravo pueblo estando secuestrado y ellos cantaron conmigo después pregunté cómo se llama el himno de colombia no lo sabían bueno vamos a ver dónde yo estaba aquí está cúcuta y yo me fui hasta la gabarra aquí y volé con el drone y regresé cuando casi había regresado a el suya me detuvieron en el palma justo después del palma donde hay una válvula del gasoducto allá y después me devolvieron hacia el norte gracias a observaciones que yo hice durante los poco más de dos semanas casi tres semanas que yo estaba allá antes que me pasaron a venezuela yo he logrado ver dónde estaba ese yo estaba en esa cuesta donde yo veía abajo hacia río catatumbo o sea algún lado aquí o aquí en esa cuesta y aquí no hay buenas fotos buena imagen satelital nueva entonces yo me metí aquí a comprar imágenes porque uno puede comprar imágenes satelitales incluso uno puede ordenar imagen nueva y lo hice donde no había suficiente imagen yo ordené imágenes nuevas esas son imágenes nuevas que yo he ordenado sacado de satélite y este el el que salió ahora el último que tengo a ver si es esto no este es el penúltimo pero el último este este el 4 de enero aquí está en infrarrojo y en colores normales aquí esa casa pero el que compré antes tenía más resolución así que vamos a ver esto en esa casa me tenía unos cinco días y salí dos veces para ir a hacer lo en el bosque porque no había baño adentro y una vez salí por aquí pasé por ese edificio aquí y también cuando salí para bañarme era aquí y aquí olía una una sustancia que usan para procesar coca estaba en un cuarto aquí y por debajo de la pared metiendo la cabeza contra el piso de hacia aquí ese muro aquí aquí había una bolsa con sustancia prohibida de vender o sea regulada que seguramente usaban para procesar hojas de coca y al lado si vemos un poquito al lado hay otro edificio y otras instalaciones más grandes pero todo eso si nos vemos aquí en google earth aquí son eso no aparece porque la foto aquí es vieja mira comparando aquí hay foto vieja solamente y si vamos un poquito más este aquí me tenían primero y vamos a ver si aparece bien aquí en esa casa ya si aquí lo vemos bien en esa casa aquí había un guardia aquí y lo que está aquí no lo vi porque el terreno va por suba aquí y baja y baja aquí y bueno otra cosa que se ve aquí es son es la cordillera en mérida y esa cordillera yo vi ese perfil exactamente así yo lo vi y por eso la combinación de la cuesta y ese perfil me permitió identificar y ubicarme y la esa fue la primera casa ya donde me tenía y la segunda fue aquí y desde este solo hay bosque alrededor no se ve nada no pude identificar mucho aquí y aquí me permitían estar afuera bueno no afuera estaba yo intenté huir este es donde cocina intenté huir hacia aquí pero aquí fui atrapado en la vegetación y después me pusieron cadena bueno voy a voy a mostrar un poquito cómo es el ambiente aquí escuché que había una vía aquí porque escuché un vehículo con motor diésel subir y que era pesado y yo sentí cuando estaba allá yo sentí que yo estaba a 300 metros sobre el nivel de mar más o menos y aquí el nivel es 314 dice google o sea perfecto y también me transportaron una vez para posiblemente ejecutarme al otro lado en ese mismo vehículo de diésel y yo decía que tipo de vehículos es un tractor decía pues ya lo he encontrado fue un unimog que realmente fue construido como tractor es cierto un militar con asiento para 3 enfrente y con eso me transportaron yo ubicado el sitio también donde me llevaron para el posible ejecución y fue fue aquí me parquearon allá caminamos aquí y aquí a ese es como una baja aquí así lo tengo identificado obviamente yo tenía venda por los ojos siempre así que lo baso en lo estoy basando en lo que pudo observar con ojos vendados bueno ahora que están haciendo aquí bueno mencioné lo de coca mira aquí lo que hay abajo aquí aquí cultivo de coca cultivo de coca cultivo de coca todo eso es cultivo de coca todo eso aquí hay decenas cientos si no miles de kilómetros cuadrados de cultivo de coca esta es la zona de cultivo de coca más grande del mundo aquí producen más cocaína que en ningún otro lugar y por cierto en el segundo lugar donde me tenían el en la casa allá donde solamente había bosque el piso es de suelo no hay concreto en el piso y en el cuarto está aquí en el cuarto había dos huecos que habían cubierto con madera y allí escondieron la coca la cocaína y habían olvidado un panuelo de cocaína ya abajo del tierra bueno también cuando me secuestraron manejaron cocaína pero cuando me llevaron a venezuela no sé exactamente dónde estaba pero más o menos a ver si puedo ponerlo como mapa para ubicarse mejor más o menos en esa zona aquí sur del lago porque lo sé porque vi lejos lejos en el oeste esta cordillera y vi en el este esa cordillera y era un poquito más alto allá que allá algún lado aquí no puedo decir exactamente dónde pero vi las cordilleras cuando había buena visibilidad y eso era yo diría que era una una estancia que habían Chávez había expropiado y después habían construido casas entregado a la guerrilla supongo y la casa donde estábamos era abandonada pero no era viejo tenía como quizás 15 años vi un número de teléfono allá venezolano celular muchas cosas que indicaron que era venezuela bueno ahora allá me entrevistaron me interrogaron gente de la revolución y llegamos a tener un argumento y en ese argumento cuando estábamos hablando los dos a la misma vez muy apasionados yo le decía que pero deja que el pueblo venezolano venezolano decida deja el pueblo decidir quiénes tienen quieren como líder y por casualidad ese revolucionario dijo lo mismo a la misma vez porque según él en la oposición de venezuela estaba siendo dirigido desde eeuu y no representaba al pueblo porque ese es el cuento que la propaganda le mete en la cabeza y entonces cuando él escuchó a mí decir lo mismo a la misma vez y yo escuché a él nos quedamos como sorprendidos los dos y nos miramos en los ojos y nos callamos y allá terminó el argumento porque nos dimos cuenta que queremos lo mismo y ahí está pienso yo la salida para venezuela es que la mayoría quieren lo mismo y los que engañan son esos narcotraficantes porque los que producen la coca aquí no ganan mucho 700 dólares por kilo sobreviven sí mucho mejor que cultivando yuca pero no se hacen ricos no se hacen millonarios los que sí se hacen multimillonarios mil millonarios son los líderes que engañan al pueblo y hasta lo engañan con propaganda y diciendo que estos son carteles mexicanos y que estamos aquí la guerrilla para defender al pueblo contra esa mafia no señores no es la misma guerrilla que está haciendo el narcotráfico los que me secuestraron que decían que eran de helene son ellos que hacen el narcotráfico ellos son y después lo pasan a venezuela y de allí al mundo y lo difunden por diferentes vías y engañan a sus como llamarlo los militantes en venezuela y en colombia los engañan con cuentos con propaganda ahí va el dinero a la propaganda y lo que pido es permita que haya elecciones elecciones libres auténticas donde maria corina machado pueda participar porque el pueblo venezolano quiere a ella deja a maria corina participar en las elecciones la vía hacia la paz la prosperidad en venezuela es que deja a maria corina participar deja que haya elecciones auténticas y después todo se va a resolver y los líderes los corruptos los narcos narcolas diosdado el capo del cartel de los solos no sé dónde se van a meter pero ellos no pueden seguir teniendo todo un país secuestrado el tribunal supremo de justicia ha dicho que maria corina machado no puede participar en las elecciones por 15 años eso viola el acuerdo de barbeiros eso no se puede tolerar deja que el pueblo decida la gran mayoría en las primarias votaron por maria corina machado deja que el pueblo decida es lo único que pido deja que el pueblo decida